No sé por qué, pero este capítulo me ha sabido a poco, a secas, ni bueno ni malo, simplemente me. No sé si me explico, como que está, pero no porque se me ha hecho corto ni largo, no, no, simplemente como que he visto, o sea, lo cual es raro, pero, porque ha habido personajes, ha habido historia, ha habido mucha mierda, y es como, quizás ha sido una sobrecarga, y a la vez, creo que sí, bueno, se oye trajetas, me acabo de ver el capítulo 8 de Yutsu Kaisen, como siempre se ve en la generación, me he mirado el Twitch, me he mirado en directo, me he mirado en directo, me he mirado en directo, creo que este capítulo tiene un problema de sobrecarga, hay tantas cosas, por todas partes, que queda como que, literalmente, es un capítulo de transición, pero, joder, es que han puesto de todo, han puesto de todo, o sea, sí, sí, de todo, no sé, o sea, el capítulo no es malo, o sea, es que es bueno de cojones, o sea, de pelotas, es como, no sé, es como, rápido, ha venido un tío pervertido, super poderoso, que le gustan las culos, le ha partido la boca, no ha peleado en serio, viene el pándalo, salva, o sea, por ahí, y luego tenemos al Kakashi con el otro, el jefe, al villano, que es un viejo, mucho poder, nuevos, y Todori va al cine con gente deformada, y por fin sale el niño que está con él en el opening, ya está, nada más, ahora no, enfocamos en más cosas, pero ya está, como, Quizás que los capítulos anterior también son muy buenos, y este es solo bueno, no sé, hay algo, quiero, 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 ¿dónde está la chispa en este capítulo, me explico? No sé, hay algo, no sé, no, 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 no sé, 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 pero bueno, a ver, El capítulo va básicamente de que tenemos a, nada, a los nuevos personajes, los nuevos rivales, que está el cicatriz y la revolver, El cicatriz se ve que está ultramamadísimo, y le revienta al Sasuke hacendado la puta vida, como siempre, Sasuke, ¿no?, es putamente indestructible, Y aunque literalmente lo empotren, atraviese con su espalda 50 toneladas de hormigón, está bien, hay un poco sangre, y es como, joder, No, el tío generalmente lo empotre, lo manda por culo, pero viene el, el del salmón, ¿no?, y le dice, ¡Quieto, pandejo! Y dice, te cae quieto, luego viene el panda, y pelea interrumpida, gira, pelea, está todo guapa animada, o sea, Lo que es calidad de este anime es ridiculamente observado, o sea, o sea, aquí mismo, además, está chupando de la polla de los animes verdísimos, Pero sí, quizá porque no me gustó nada el personaje de la cicatriz, es tan mierda, es el primer personaje que es mierda, o sea, El de la cicatriz es un personaje de mierda, clásico, personaje overpowered, que intenta hacerlo cómico porque es un pervertido y queda como el culo, Literalmente, creo que el único personaje pervertido que me ha gustado, o han sabido hacerlo, es Mineta, en serio, No sé por qué es ningún personaje pervertido que mediamente me haga gracia, o esté medianamente bien escrito, tenga coherencia, Y Mineta tiene un fallo en diseño de personaje, porque es puto, mide 20 centímetros, el hijo de puta, Vale, pero al menos dentro de la vida está bien hecho el personaje, pero es que este es, no sé, quizá falta, claro, le ha sido la primera impresión, No me gustó nada, a ver si luego lo ponen mejor, y luego está la otra, que es la típica mal follá, mal puta follá con un revólver, Que la disparatía no se ha hecho agujeros, que es de toquito, que, pero bueno, no sé, pero bueno, después de la mini pelea que tiene el Sasuke, Porque le gusta, no le gusta la tía, con tetas y grandes o culos grandes, y interrumpida, descubrimos aquí que la senpai, ¿no?, no tiene energía maligna, Por lo cual, ella si quiere pelear, primero tiene que llevar sus gafas para ver los espíritus, por eso sale en el opening, ¿no?, Y lo segundo es que también tiene que llevar armas especiales, encantadas, para poder hacer daño a los espíritus, Y la del revólver es como Itadori, nada más tiene energía mística, no puede hacer chidoris y esas mierdas, Pero bueno, ah, sí, y nuestra Sakura ha sendado, ¿no?, la Sakura del grupo, quiere desnudarla, Pero bueno, se van a ver a su idol gigante, y tenemos la cena donde el Kakashi, ¿no?, el sensei, le va a ver al jefe, supongo, Donde se nota que no hay tensión ahí para nada, y nos cuenta básicamente que todo se está yendo a la mierda, Todo está subiendo de poder, los alumnos, lo del evento de hace un año, ¿no?, todo el rato, el evento de hace un año, Que se les fue la pinza a todo el mundo, ah, sí, también mencionan un nombre de Oyo, 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 Oyo Hachu, No sé quién coño es, que también viene a venir, pero bueno, ah, sí, y la secretaria o guardaespaldas del viejo Le quiere chupar todo el infinito al profesor, pero va a dejarnos infinito, pero bueno, Eh... el viejo lo amenaza, lo cual es como... ¡Ja! 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 Es que se le ha ido mucha pinza con este pavo, yo le he llegado a un video anterior, pero bueno Eh... la otra que ha hecho una foto, tenemos la idol del cicatriz, y tenemos una cena que está censurada Es que no hubiese censurado O sea, es muy raro Porque no Es que es muy raro O sea, la escena del cine De los tres tíos desfigurados No es en su censura O que solamente es oscuro Es que no sabría decírtelo No parece censura Aparte está en una noticia de censura En ningún momento Así que es muy raro Pero también sé que los japoneses Son muy retrasados Con las deformidades Y sobre todo en la cara No es coña No es puta coña Es muy raro Pero tiene una Creo que es algo de cultural No sé por qué Pero sí, las deformidades Y sobre todo Las cosas en la cara Como reventar cabezas Cabezas cordadas Las censuran siempre Por alguna razón que no entiendo Es algo cultural No sé, una gilipolleta Todo lo que es cultural Es una retrasada de jasecas Da igual la excusa Por eso Que lo sepa No significa que esté correcto O sea, que yo entienda Por qué lo hace No significa que sea correcto O sea, que Pero bueno Hay un buen chaval este Que ve a la maldición Y va a hablar con él No me acuerdo por qué Me caía mal Cuando oí el manga Y ya está Y Tadori va con su nuevo sensei ¿No? A ver al cine O sea, review No sé Y luego la fanboy Hace una foto con el auto Y se olvida del té del jefe La escena final del corto Vemos como la del revolver También Tiene Yuri intenso con la idol Y el capítulo que se viene Va a ver una pelea Del nuevo profesor Que es Overhaul Y poco más No sé No sé En serio El capítulo no es malo para nada Como otros Es un capítulo Pero En serio Me ha salido a poco Quizá Ya estoy en la lapa En la cual este anime Ya no me sorprende Porque ha dado demasiada carne Tal cual Puede ser O que ha dado demasiada carne Este anime O que no sé Debería gustar más este capítulo Es que Debería gustar más Porque no me No me convence No lo entiendo No lo entiendo Es que no lo entiendo Porque no lo entiendo Deu